Mira como te mira Chepe Acevedo por tortugas Este viejo sabe algo entre la vez y tortugas Sabe algo No es que dice Chepe Acevedo, como quien dice La tiene bien corta, nomás habla del mexicano y le va a ir a decir a la tortuga El mexicano te la va a ganar A mi me ha contado tortuguita y tengo proyectos Lulo Venga Lulo, ahorita va a servirte Ahorita Por ahorita Y yo, que le paso al mexicano, porque no fue de ir allá No sé No lo cuente, no mames, usted sabe Usted es vecino No, usted te lo cuente y le sigo Ahí va a haber llegado Lulo a la serie Como no Usted, mándale al viejo lo que sea Cuéntenle Lulo, sin confianza Nadie va a dar cuenta Pero ponemos la cámara Lulo, lo que hace es que Bueno, los hombres tienen que ser Un poquito más inteligentes Como usted Lulo, si una mujer lo maltrata ¿Qué va a hacer? Dime con mi maletilla Pero ya van unos mil veinte dólares Para irme a comer No se vaya a ver ¿Qué fue lo que dijo? Somos dundos los dos Díaz Usted es dundo Yo no la riego así Como Peor No se fue porque son felices Y viven felices ¿Por eso? Hay amor por eso Hay amor Ya no hablé a Camila Yo le diera Quédese Llame para que bañe Así nos amamos a distancia ¿Y la ves? Yo no sé Vos andate Deme los papeles Yo le diera Aquí vivimos Yo siento que Le hubiera mandado a traer Aquí pasó un hombre Una mejor vida No, no, no Aquí pasó un mexicano Escuchen la historia Aquí pasó un mexicano Un mexicano Aquí estaba yo Ya te vas Ya no aguanto Una prima de nosotros A ver quién es Aquí pasó Mira Si eres un gran emboronado Alta Para dónde vas Para mí Lo llevo Un pez Colón llevado Seis pesos Llevaba Con el colegio Se cueva De aquí Se cueva Le pegaba La suegra Le pegaba También La mujer Pobrecito También Se volvió a repetir Se volvió a repetir Se volvió a repetir Oiga Lulo Se volvió a repetir La historia La historia La historia Lo voy a repetir Por ahí Que es posible La mujer La mujer Agil Es mentira Es mentira Es mentira Me gusta el chambre Va Ya entendiste El amor Siempre puede Más que cualquier cosa Eso Lo que le hacía Lo que le hacía A mi papi Nunca lo dejaba Pero de ahí Se cansó Siempre De acá Y para mi mamá Aquí estaba listo Yo dejó Todo sea por amor Todo sea por amor Ajá Por amor Por eso se fue Yo lo maltratan Los hombres Ustedes Yo Los amo Ay qué lindo Lo maltratan Pero Qué historia Esa va Ajá Y salgo su La historia La serie La serie No Y eso pasa Ajá Que nos mande a traer Allá Eso le digo yo Que primero Primero que me haga la casa Va Que me de ayude Todo aquí Que venga a probar Y si no le gusta Que vaya No No le voy a dar a probar Primero que me lleve A mí y a mi chiquito Ah no yo pensé Que primero que te hiciera La casa aquí en El Salvador Y luego que venga a probar Si le gusta No que me haga la casa Primero después Nos vamos Y allá le doy a probar Si no le gusta Pues yo me voy por mi lado Allá en Estados Unidos Y él se queda con Y entonces la casa Para qué Para mi mamá Pues No porque a mi niño Me lo voy a llevar Y cuál es tu sacrificio Ah le voy a dar a probar ¿Qué sacrificio? Ella como no quiere ¿Qué pasó? Poquito interesada ¿Yo interesada? No Le interesada es la bestia ¿Ok? Yo no Ella nomás pide Ese es su papel A ella le interesada Mi papel le pedido ¿Ok? Aquí cambia las cosas Interesada es con piliche Cierto Pero Ya va a llegar un hombre Con papeles Y nos va a decir No mentiras Chepe Va Lleva a la casa A Jenny Si don Chepe Lulo Espere Ya van a ver Guapos Lulo Lulo Cuéntenos Cuáles son sus terrenos Aquí Lulo Todo esto De aquí para allá Lulo Todo esto de aquí para allá Yo por más interés de dejar que sea yo No, así lo veo Lulo Lulo Yo hasta ahora le voy a hacer tan chico Lulo 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 Ahí está el ganado del Lulo Miren, ahí está el ganado Lulo Lulo, ya me quedara No, así lo voy a lograr si conquistar a Lulo Todo esto de aquí para allá ¿Cómo? Vamos a ir ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ir donde le digo Allá no pues Se lo ganaron Lulo Se lo ganaron ¿De quién es todavía todo esto? Yo lo voy a hacer tan chico De mi Lulo A toda la telú Me da un poquito Es nuestro Lulo Es nuestro Lulo Lulo Es nuestro Puede tener Puebla Que se le vayan a gil Encima No, así La ponete ya La ponete ya No, así La ponete ya Ay, lo voy a hacer Te metete No, gracias a Dios En esta pona No, gracias a Dios Porque así nadie Ven, sí Pa, dijo, dijo Yo, yo de tanto Que me gustó Un pleno Que yo me quedara con él Yo le dieron el café Bien dulcito Todas las mañanas No le dieron las pastillas Para la presión Ahí va Hay que avanzarlo Te digo ya Gil, lo que vamos Termina Que no termine El café Hasta la oreja Se ocultaron Yo a nadie le hice Fase adelante Yo a nadie le hice Que entre ahí Abusivo Es que mi casa Es que mi casa Es de aquí Todavía tiene Tienda Lulo Por los vicios De Lulo Que barbaridad Mirave Me dijiste Vos de lo que tiene Sembrada tu hermana Y la granja También quiero ver eso La granja está de este lado Vamos a ver la siembra Vamos a ver la granja Primero Las hay también La casa de Lulo Bueno vos no Si quieren Abuelada Ahorita Así ahorita Que tomen Los que están allí Después nosotros Por favor No entiendo No entiendo Por qué Lulo Me quitó Ahí está Ahí está La Hilux Mirave Buena Aquí está La Después No fregué Gladys Bien comodita Está vos aquí Está bien fresco Está fresquito Tomás Y decimos Ajá No porque Tiene bastante sombra También Está rodeada de árboles Así si a mi tía Regaba Para que esté más fresco Sí Ni por cerca La casa de Lulo Como era antes Vos no conociste de verdad A veces Si vivía en la miseria Hija Nosotros vinimos A destruir La Si esa casa De los auditores La Más de la Más de la mitad Y Lulo Más puso Más puso Una parte No voy a ver Los videos De antes A ver Y Mira la troca Que maneja ahora A ver Una Hilux Sí La verdad Que sube ¿Cuántos años Lulo en el canal Digamos? Como 6 5 5 y medio Por ahí 5 y medio Yo creo que Los 6 Va a cumplir Este año Porque Lulo Lulo entró Ya lo ve guapo ¿Se acuerda Cuando teníamos Aquel carro Que nos dejaba Varado? Sí Sí En el primer Sí Como 6 años Sí Lo buscamos Para que fuera Conductor Es que yo me acuerdo Que parece No sé Porque yo entonces No estaba Casi no pasaba aquí Para trabajar En otro lado Pero fue que murió La señora Desde aquí arriba La niña Ajá Desde entonces Ahí Porque empezó Ajá La niña Y creo que Ustedes como que no tenían Motorista Para hacer movimiento Ajá Acabado Que él maneja el carro Porque en ese entonces Ni hermano Ni nadie sabía Y porque Lulo Estaba en la cañera Estaba de vacaciones Creo yo Porque no había trabajo Y ahí fue Y le llamó Y ahí fue Que fue quedando Y me acuerdo Que acá me había Comprado un carro azul Que nos dejaba Varado Agarraba fuego Ajá Agarraba fuego Entonces Entonces De ahí fue Que se fue quedando Lulo Ajá ¿Era el de la carretera De la chua? No, pero Hacía cortos Es que era eléctrico El problema que tenía Esta es la granja La granja de Lulo La granja de la hermana De Lilo De Hilo Ahorita creo que las ha sacado Va a ser como una renovación Sí, ahorita las ha sacado Había más rojas Sí, no Que tenía llena Los tres espacios Ah, ok Eran de mi primo Comiendo Tiene muchos pipe Estaba sacando Creo que dos cartones Diarios Ah Pero ahorita las va No sé si va a renovar Pero desde el principio Desde el principio Como esta gallina Esta gallina Llega un tiempo Que hay que sacarla Ya definitivamente Toda Porque ya Por los años Ya deja de poner igual Ok Uno tiene que renovarla De un solo Y comprarla O sea que de cero No es que tienen que ser La silla ni nada De cero Por eso que son cholas Y así Porque vienen Desde De ese gallón Que es chiquito Ah, sí Y dice que hay bastante sangre De ese allá ¿Cuánto? De este gallo Toditos los días Hay una roja Que pasamos De Parapa Solita Que le habían rompido Las nalgas Las otras Y todos los días Está poniendo un huevo La zaradita Igual ¿Cuándo vale el gallo? El gallo Qué raro Pero entonces Trae las hembras A las hembras Pequeñas Y les mete unos Pueños varones No le mete inyección Para que Produzcan huevos Entonces por eso Que los huevos nacían Por eso ya Ajá Ajá Y ese es el gallo Que sacaba raza Antes Pero qué chulo Hay otros Más grande Pero no Para nosotros Amas Dele concentrado Rápido Que hay gallinas De la silla Para que Que lo corten Y el padre Este mal Lo que pasa Que Como dicen Estas son gallinas Que han comprado De pequeña Ya mejorada Por eso que son Grandes Y cholas Y todo Aparte que Ya está todo Mezclado Ya está Muy mezclado Con miniatura Pequeña Y todo Es todo No Si gorda Está en la última Sopa Que nos echamos La cola Bien gorda ¿Qué? No Si tienen No Tan flaca Tan flaca Flaquisísima Están Flaquisísima Grave Estás tan gorda Que ya Nombre Si no he visto Como era Así Era Miseria La Niña Y La La No Lo que Mejor Le hizo la casa Será Que más La cerámica cuando vine de Colombia